Hola Patriotas de todo Chile, aquí va mi mensaje de hoy día viernes, estamos a dos semanas del plebiscito, nos quedan este sábado para reunirnos, nos queda el próximo y uno más. Bienvenidos, queridos compatriotas, es importante para que el CERVEL no haga una estafa, no haga un fraude, que todos los patriotas salgamos a las calles, que se note la presencia del rechazo, porque es la única forma de que estos personajes no manipulen ningún tipo de información. Se los digo porque es muy importante la presencia de todos los chilenos con nuestra bandera en las vías públicas, en las reuniones y en los banderazos que se hagan a lo largo de todo Chile. Es lo más importante hoy día, nos quedan pocos días, así que hay que poner toda la energía, porque tenemos que ganar y arrasar y pegar una PLR a esa nueva constitución que es un fracaso, que nació muerta. Así que les dejo este mensaje, compatriotas, porque es la última etapa. Hay mucha gente que no ha trabajado en esto. Yo soy una persona que he estado desde el 4 de enero trabajando en la campaña del rechazo, con todo un equipo de gente que se nos ha ido uniendo, que nos ha ido ayudando y que hemos logrado hacer cosas como las que ustedes han visto. Ahora, espero que en esta última etapa se unan todos los que faltan y dependemos de todos ustedes. Así que háganse presente. Mañana sábado la reunión es en la Plaza de la Aviación a las 11 de la mañana puntualmente, porque vamos a tener actividades muy comprometidas con horas. Así que, por favor, sean puntuales. Los invitamos a todos y los convocamos para que seamos más y podamos llenar esa Plaza Baquedano de miles de personas, miles de chilenos, patriotas que aman esta bandera y esta estrella y este país hermoso. Un abrazo a todos y nos vemos mañana.